En la playa roca blanca Se está bañando en ingrata En la playa roca blanca Se está bañando en ingrata Y yo chupándome los dedos Por besar a esa muchacha Yo chupándome los dedos Por besar a esa muchacha Y que le doy, que le doy, que le doy Que le doy yo me decía Que le doy, que le doy, que le doy Me hice la vasectomía Que le doy, que le doy, que le doy Que le doy yo me decía Y que le doy, que le doy, que le doy Me hice la vasectomía Y para que los zapaten, chaychalaco allá en Río Grande, échale viejo arrecho A Marina le pedía, le pedía yo la conchita, a Marina le pedía, le pedía yo la conchita Y Marina me decía, la conchita no se fía, y Marina me decía, la conchita no se fía Que le doy, que le doy, que le doy, que le doy yo me decía, que le doy, que le doy, que le doy, me hice la vasectomía Que le doy, 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 me hice la vasectomía Y un pajarito volando, se metió en un convento, y las mojitas gozaban con el pajarito adentro Y saludemos a mi compadre Chucho Ramos, Ramiela y Henry Grande, Oaxaca Échale compadre En casa de Margarita, quiero sembrarme bolito En casa de Margarita, quiero sembrarme arbolito Pa' regarlo yo solito, cada vez que me lo pida Pa' regarlo yo solito, cada vez que me lo pida Que le doy, que le doy, que le doy Que le doy yo me decía Y que le doy, que le doy, que le doy Me hice la base de comida Que le doy, que le doy, que le doy Que le doy yo me decía Y que le doy, que le doy, que le doy Me hice la base de comida De Río Grande hemos venido A cantarte esta canción De Oaxaca hasta Guerrero Los Costeños, sí señor Una pena siente el pecho Mi pecho siente una pena Una pena siente el pecho Mi pecho siente una pena Y yo quiero que tú la sientas Pero que selle tu lecho Yo quiero que tú la sientas Pero que selle tu lecho Ay, que le doy, que le doy, que le doy Que le doy yo me decía Que le doy, que le doy, que le doy Me hice la base de comida Que le doy, que le doy, que le doy Que le doy yo me decía Ay, que le doy, que le doy, que le doy Me hice la vasectomía Y suspiro porque suspiro Suspiro por suspirar Suspiro porque te quiero negra Y no te puedo olvidar mamacita Y saludamos a mi compadre Pedro Rivera Allá en Tututepec